Aplausos Mira, ese fue un mariquita que venía corriendo y había un tío vendiendo números de ciego en la puerta del corte inglés Le pegó una pisada y cojones Y dice, no, en serio, dice el ciego, me pisaste maricón, dice, este hombre ve, este hombre ve Mira, resulta que, mira, se muere el marido y estaba en medio, usted está de acuerdo los entierros antes que eran en el salón de las casas La caja allí, tenía un hijo que el pobre estaba a medio, y la mujer decía, ay Dios mío, que te llevas a este hombre No te llevas a estos alicates que me tienen aquí asombrada Y acá, ay Dios mío, este hombre que me da a mí sueldo, a mí siempre, de la casa al trabajo Y de la casa al trabajo, de la casa atrás, y este ahí siempre dándome el coñazo, el bobarria, este Ay, señor, señor Y dice el bobarria, dice, ma, si qué quieres, cabrón, dice, al que le toca, le toca Mira, esto Esto es uno que va a una tienda, dice, le hice a la dependiente, dice, mira, yo quiero unos calzoncillos con teflón ¿Cómo vas a ser unos calzoncillos con teflón? Yo nunca he visto eso en mi vida Y dice, sí, coño, calzoncillos con teflón Dice, mira, coño, el teflón lo trae a los sartenes para que no se peguen los huevos Y dice, para eso son, coño, no se peguen los huevos Mira, dice que llevan dos mariquitas con el coche En la carretera, en esto dice, uno dice, mira, para, 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 que tengo así mis necesidades, para Bueno, para el tío de la derecha, se va la mariquita debajo de un árbol Cuando viene para acá, dice, mira, aborté ¿Qué dice? Que aborté Sí, yo aborté Yo sí estoy en la costadura, pero y para vos, y aborté Además, mire, para vos, lo veo así Y tiene los ojos así grandes como los de mi padre Así grandes Dice, ya, ya, vamos a ver tú, vamos a ver Fue la otra maricona con él cuando lo vio, ¿qué dice? Abortate Pues tú no ves que esto es un sapo lleno de mierda El otro día nos reunimos toda la familia a comer Mira Porque te ríes si tú no estabas Nos hicimos un harta arroz y trajo mi suegra unos besugos Para comérselos ella, porque ella empezó con las cabezas Mira, parecía la boca una gamba Pero a mí se me puso un malestar de una harta cerveza que me hizo Mira, un malestar de mi mujer Llama al tase ahí, porque el pueblo mío es tan chico que el arco iris sale en blanco y negro Pero solo hay un tacita, lo llaman el patabomba Mira, hoy viene ese hombre por ir para acá y a mí, mira Empezó eso la barriga, inflarse para arriba El estógamo para el antre El estógamo para el antre, digo, esto está, hace yo amarillo como un gufo Según llegó el patabomba, abrió la puerta, mira, el primero lo solté Según me sentaron en el sillón de atrás, hago El patabomba sacó Dice mi mujer, llévanos al esquital El patabomba tiene un zampancracio, así ¿Tú sabes cómo está el zampancracio que es tancina con la Biblia aquí? Pues no, estaba con la mano aquí y la Biblia Mira, zafamos para el esquital, cuando llega el esquital te abre la puerta, ahí fue el segundo Volví a hacer El apeste Allí salen los enfermeros que te ponen una silla rueda para llevarte No, el enfermero llegó de la puerta y dice, súbalo Mi mujer me empujó para acá, el enfermero, ahí me mandé el tercero Hace el enfermero Segundo pasillo para la izquierda Me ingresaron Me hicieron unos análisis Me pusieron una bota con soga de estas Iba enseñando el culo por todos los pasillos Digo, coño, me la habré yo puesto al revés Pero claro, pensé, si me la pongo para adelante, déjala quieta Al día siguiente ya tenía los resultados Bajo para abajo estaba el médico allí Y ya estaba mi mujer con el bolso y el pañuelo Dice, hola cariño Digo, bueno, coño Dice el doctor Siéntese Claro, tenía los calzones puestos, yo sin calzoncillos Llegué con los cataplines a la silla de madera fría Que ella dijo, coño Me fui sentando a pasito Cuando me siento se me queda mirando Dice, tranquilo que lo veo nervioso Digo, yo no Dice, mire A según los análisis La cosa anda bien Pero usted lo que tiene es el estógamo sucio Mira, empieza al lado ya mi mujer la risa Dice, ay, yo sé, yo sé Si este hombre te ve las patas Y las patas se caen para atrás del sucio Esto es en el arca de Noé Ya vienen entrados todos los animales Con sus respectivas parejas Y Noé es muy preocupado Dice, uy, mejor les corto el pene a todos los machos Para que no se reproduzcan en los 40 días de diluvio Y se los corta y los mete en un saco Pasan los 40 días de diluvio Y les devuelve su pene a cada uno Y se saca el de León Y el León, ese es el mío Saca el del cerdo ¿Esto es el mío? Saca el del burro Y dice, la mona, dile que es tuyo Dile que es tuyo Dile que es tuyo Gracias, mi hija Para adelante, para adelante, para adelante Ahí para atrás Gracias, gracias